La jornada 19 de la Júpila Pro League, el GEN, se medía al Brujas en casa. Gerardo Arteaga inició de titular. El mexicano arrancó el partido con una clara intención de atacar. Su volatilidad le permitía moverse por distintos puntos del campo. Gerardo aparecía constantemente en zona de ataque. Con balón controlado orbitaba al lado izquierdo y como es costumbre bajaba su posición inicial para defender. El mexicano perdió un mano a mano con un atacante e inmediatamente del lado contrario, el Brujas concluiría una linda jugada para ponerse al frente. Arteaga volvía a la acción, pero fue desde pelota parada que el GEN encontró la llave para empatar el partido. Gerardo era elegante para salir de la presión rival y agresivo para acordar acciones. Iniciando el segundo tiempo, el mexicano servía para hacer la transición de la defensa al ataque, con poca presencia en el último cuarto. El mexicano estaba atento a sus marcas y ganaba constantemente por el aire mostrando solidez defensiva. Al 55, Gerardo sacaría la magia y le aplicaba un túnel a su oponente. Momentos después se descuelga y encuentra el espacio tras una combinación con su compañero, pero tras el pase, la saga acabó con el peligro. Gerardo tenía una última oportunidad para mandar un servicio al área, para luego volver a sus tareas defensivas. El GEN encontró el segundo gol y el Brujas seguía atacando por la banda del mexicano. El partido se ensuciaba con imprecisiones y la tarjeta roja para Vaxilia sentenció a los visitantes. Gerardo pudo tener más espacios al frente, pero el ánimo del Brujas no decaía. Aunque tras el 3 por 1 definitivo, el partido del mexicano fue más de trámite. Con este resultado, el GEN se mantiene como líder de la liga. Jornada 15 de la Eredivisie, el Feyenoord visitaba a Lutrecht en la ciudad del mismo nombre. Santi Jiménez no arrancó como titular. Al arrancar el partido, una gran acción del local le permitió ponerse al frente. El trámite del encuentro era parejo y al 56, el técnico buscó frescura al ataque con Santi, Alireza y Guiefer. Como es habitual, el mexicano se vio limitado a recibir de espalda sus primeras intervenciones. En su siguiente acción, tuvo más espacio, pero la defensa se rehizo e interceptaron su pase. En un momento, Szymanski recibió en el área, pero se precipitó y no vio a Santiago sin marca a su izquierda. En otro balón al espacio por derecha, Santi llegó a las afueras del área, pero de nuevo el espacio ya se había cerrado. Al 72, en una jugada muy similar, Santi forcejeó con su marca y frente al portero sacó un disparo muy machucado. Alireza terminó siendo el revulsivo que empató el marcador. El Feyenoord salió por el resultado y el bebote no se precipitaba y se combinaba con sus compañeros. A dos minutos del final, en otro pase al espacio, Santi recibe tras un ligero desvío del defensa. Se acomoda el balón con el pecho y cabecea las redes. Pero para su mala fortuna, el gol sería anulado por fuera de lugar. El partido terminó y con el empate del Ajax, el equipo se mantendrá en la cima por una jornada más. Jornada 17 de la Serie A, el Napoli visitaba al Sampdoria. El Chucky comenzaba el juego desde la banca. Los visitantes se ponían al frente al minuto 18. Y al minuto 38, era expulsado Tomás Rincón por una falta sobre Ximén. Pero fue hasta el minuto 64 que entraría Lozano al campo. El césped estaba mojado por la lluvia, la cancha era rápida y el equipo contaba con un jugador de más desde el primer tiempo. Con estas condiciones, el Chucky tomó más riesgos, encarando por la banda para sacar centros hasta la línea de fondo. Al minuto 64 desbordaba y la jugada estuvo muy cerca de terminar en gol. Aunque en algunos duelos individuales no logró superar a su rival. Minutos más tarde, el mexicano se daba la vuelta cerca del área y con el arco de frente sacaba un disparo. Pero era detenido por el guardameta, en su mejor oportunidad para anotar. El Chucky se metía entre los centrales y sacaba un centro al corazón del área. Y entre los rebotes, el balón tocaba una mano que transformaba la jugada en penal. El más era el encargado de hacer el segundo tanto. El equipo que dirige Spalletti intentó con triangulaciones dentro del área esperando repetir la fórmula. De esta manera generaron jugadas interesantes. En el último minuto, el mexicano se internaba al área y lograba rescatar la jugada en lo que pudo ser el tercer gol de los visitantes. Pero el tiro de Raspadori se iba desviado. Con este resultado, el Napoli mantiene el liderato de la liga con 44 puntos. El sublíder y el líder de la liga griega, el AECA y el Panathinaikos, se enfrentaban en el Clásico de Atenas. Orbelín Pineda inició de titular. Ambos equipos disputaron la pelota con enjundia durante los primeros minutos. La participación del guerrerense se daba mayormente en el medio del campo, aportando recuperación y variantes en la salida del equipo. Una tarea complicada por la paridad en el planteamiento. Al minuto 27, Orbelín recibió un gran pase desde la derecha dentro del área, pero se adelantó la pelota además al cambiar de ritmo. El AECA llegaba al último cuarto, pero la visita se defendió correctamente, terminando con las jugadas que pretendían construir. Cuando el AECA estaba mal posicionado, Orbelín aparecía como el último hombre para aportar seguridad al equipo. El juego estaba lleno de imprecisiones por cómo se peleaba la posesión del balón. Con habilidad, el mexicano encaraba y se escurría entre la defensa sin mucho éxito. Aunque su gran visión de juego le ayudaba al equipo a tomar mal parada la defensa. Con poca claridad en ambos conjuntos, Orbelín parecía ser el jugador con ideas más claras, tratando la pelota con clase cada vez que pasaba por sus pies. La recompensa llegó al minuto 67, donde Sergio Araujo actúa como poste y le deja la pelota a Orbelín, que con poco espacio se metió al área y disparó por debajo de las piernas del portero. El AECA se defendió de la respuesta del rival y desquiciaba al Panathinaikos. El Maguito salió del campo unos minutos más tarde y el resultado se mantuvo, acortando a solo 4 puntos la diferencia entre ambos equipos. ¡Gracias! 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 ...